B-Business ¿Cómo hacer colaboraciones en YouTube que impulsen el crecimiento de tu canal? El tema de las colaboraciones realmente es difícil entenderlo en un principio La gran mayoría de la gente lo único que hace es simplemente vamos a juntarnos para hacer un video en colaboración Eso es todo lo que se hace, ¿no? Pues simplemente un video y se acabó No, la colaboración va muchísimo más allá de simplemente hacer un video Se trata de hacer una relación de amistad Se trata de hacer una relación entre colegas, entre youtubers Que son personas que se entienden, que se comprenden Es muchísimo más fácil seguir adelante en este viaje del éxito que es tan solitario Cuando tienes alguien con quien conversar Alguien que realmente entiende los vaivenes del ánimo de esta profesión en la que estamos nosotros involucrados Construir una historia de éxito en YouTube Definitivamente las colaboraciones es muchísimo más que simplemente subir un video Por eso es tan importante que entendamos la extensión de todo lo que podemos obtener Gracias a una colaboración Como lo estamos viendo precisamente en la colaboración que estamos haciendo con Sara, Hilda, Angie, Doña Lupita y Don Filemón En este cierre de fin de año espectacular que estamos preparando Ellas se están enfrentando a grandes retos y nosotros estamos ahí para apoyarlas Bienvenidos sean todos ustedes al tráiler del episodio 21 de la YouTube Survival Guide La guía de supervivencia para YouTube TV Business Continuamos con la colaboración con Sara, Hilda, Angie y Doña Lupita y Don Filemón Donde precisamente estamos viendo como ellas empiezan a batallar Ahora que ya llegó la fecha límite para arrancar esta colaboración del fin de año Se están enfrentando con grandes retos, se están enfrentando con problemas Que es algo muy común Pero afortunadamente como parte de la colaboración que estamos haciendo No están solas, se sienten acompañadas Empezamos nosotros a brindarles consejo, brindarles mentoría Brindarles información que les va a ser de gran ayuda para seguir adelante Porque es común sentirte agobiado Es común sentirte frustrado Es común sentir que las cosas no salen Pero cuando estás trabajando en colaboración Las cosas cambian por completo Es una percepción totalmente diferente saber que no estás solo Así es que sin más preámbulo Demos inicio al tráiler del episodio 21 de la YouTube Survival Guide ¡Comenzamos! Be Business Be Business y lo que pasa es que la vida se atraviesa y eso es algo que luego mucha gente que quiere lograr el éxito en YouTube y en la vida no nada más en YouTube incluso lo comenta Angie es que pareciera ser que yo tengo mala suerte no, yo tengo más de una década de estudiar el éxito porque hay una persona que yo admiro, respeto mucho bueno, que ya no está aquí con nosotros lamentablemente ya se nos adelantó el señor Jim Brown hablo muchísimo de él y he comentado en una ocasión tú quieres lograr el éxito en la vida pero no estudias el éxito si alguien quiere ser futbolista ¿qué es lo que hace? pues estudia fútbol si alguien quiere ser arquitecto ¿qué es lo que estudia? arquitectura si quieres ser administrador ¿qué es lo que estudias? administración si quieres ser abogado ¿qué es lo que estudia? pues derecho y si quieres ser exitoso ¿qué estudias? ah caray muy buena pregunta pues el éxito el éxito hay que estudiar el éxito ¿qué es lo que hace la gente para lograr el éxito en la vida? mucha gente no entiende que la vida nos pone a prueba haces tus planes dices voy a hacer esto voy a hacer otro voy a hacer aquello y todo va bien y de pronto algo sucede siempre sucede algo siempre y entonces la vida te está poniendo a prueba ¿es cierto que quieres el éxito? demuéstramelo bueno sí pero es que mira entiéndelo lo que pasa es que falleció la tía de mi esposo entonces no se pudo se puso a armar mi hijo ok perfecto entonces no quieres el éxito porque eso te frena y no debemos de permitir que ese tipo de cosas nos frenen o sea a todo nos pasa a todo nos sucede se nos pone mal el hijo fallece un familiar hay una boda y tiene que salir el trabajo ¿por qué mucha gente no logra el éxito en YouTube? porque no saben que no saben esa es la realidad de las cosas la gran mayoría no sabe que no sabe así estaban ustedes cuando empezamos esta colaboración bueno ustedes ya estaban un paso más adelante primero es no sabes que no sabes o sea la gente está en la total ignorancia en ese tema aprender para qué Yuya no hace nada Werever no hace nada o sea Luisito Comunica no hace nada nada más prenden el celular le hacen al tonto suben el video y se hinchan de billetes esa es la concepción que tiene la gran mayoría de lo que es YouTube no hay que hacer absolutamente nada tengo un familiar que pues empezó a ver que nosotros o sea yo ganaba dinero y que empezaba a subir videos y decía ay pues que tanto trabajo puede ser que tú hagas una salsa de hueco o una finca pues todos todos saben les digo no hay personas que no saben o sea que apenas están empezando a cocinar aprendiendo a cocinar le digo no saben dice ay pero en ese entonces creo que estaba mucho Luisito Rey la Yuya whatever y les decía así pues gracias eso es pura tontería le digo no o sea yo desde ahí dije no porque o sea si tú ves esos videos tienen una investigación hacen una investigación para saber de qué van a hablar tienen que investigar qué cosas tienen que hacer qué es lo que más le llama la atención a la gente todo ese tipo de cosas o sea aún así es trabajo como tú dices a lo mejor nos hace falta más disciplina de esto yo ya le había dicho tal día voy a grabar tal día voy a editar tal día ya lo tiene que estar arriba el video para que el día que tiene que ser no tenga ninguna complicación y ya nada más lo voy a tener programado y ya sin que yo haga el esfuerzo de sentarme en la computadora y decir ahorita está rápido lo que subo le digo no ya tiene que estar programado para esa fecha exacto y como les digo yo la gran mayoría de la gente no sabe que no sabe llegan a la comunidad de BeBusiness y les decimos se tienen que preparar tienen que estudiar tienen que desarrollar las habilidades tienen que adquirir los conocimientos porque si no hacen eso no va a lograr el éxito en YouTube y se quedan tanto rollo no estos no saben no 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 YouTube no es gran cosa es nada más hacerle al tonto subir videitos y por arte de magia y cuando lo empiezan a hacer y luego no llegan las vistas no llegan los suscriptores empiezan a preguntarse pues que estoy haciendo mal todo todo lo estás haciendo mal absolutamente todo y empiezan a indagar y empiezan a darse cuenta ay caray pues hay que saber esto hay que saber lo otro hay que saber aquello hay que saber de si o hay que saber de construcción de comunidades hay que saber de cómo socializar hay que saber de qué es lo que la gente quiere ver hay que saber de cómo hablar frente a la cámara uy hay un montón de cosas que saben y entonces llegan al siguiente paso ya saben que no saben ahora ya me di cuenta que no sé y eso es precisamente lo que sucedió cuando ustedes conocieron mi business se dieron cuenta de que sabes que ya sabemos que no sabemos o sea aquí hay un montón de cosas de las que están hablando Jan y Lalo que yo jamás en mi vida había escuchado pues de qué se trata esto que sí o que posicionamiento que miniaturas que título no no y eso qué es empiezas a darte cuenta y empiezas a indagar más y más y más y te quedas sorprendido de la gran cantidad de información que desconoces y empiezas a entender por qué no llegan los resultados entonces es no sabes que no sabes luego sabes que no sabes ustedes ahora ya saben porque ya están empezando a adquirir los conocimientos están empezando a desarrollar las habilidades las habilidades las van a tener que desarrollar chicas no son de la noche a la mañana crear las habilidades para lograr el éxito en YouTube es como un futbolista un futbolista nunca va a aprender a dominar el balón de la noche a la mañana de igual forma ustedes nunca van a aprender a dominar lo que tienen que hacer para lograr el éxito en YouTube de la noche a la mañana no importa cuántos años tengan ustedes en realidad acaban de empezar cuánta razón tenía el señor Jim Rohn cuando llegaba la gente y le decía discúlpeme señor Jim Rohn pero yo tengo 10 años de experiencia y los paraba en seco señor Jim Rohn no espérame tantito usted no tiene 10 años de experiencia usted tiene un año de experiencia repetido 10 veces que es muy diferente o sea 10 años de experiencia es que has crecido evolucionado avanzado desarrollado esos son 10 años de experiencia pero la gente que está pasa los años y sigue en el mismo lugar simplemente repiten los mismos errores una y otra vez año tras año y entonces dicen es que esto no funciona no no es que no funciona en YouTube no es que no funciona en las redes sociales no es que no funciona en internet el que no funciona eres tú y no funcionas no porque no tengas la capacidad de hacerlo no funcionas porque no tomas el toro por los cuernos no te comprometes no quieres trabajar no quieres aprender oye mira que nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana excusas pretextos y nunca llegas la gente nos pide oye Lalo a mí me encantaría estar en colaboración como estás con Sara Hilda Yanji ok ve los videos de SEO para YouTube no ya viste los videos de YouTube los que compartimos en el canal de YouTube no pero no no yo lo que quiero es que me ayudes no que me pongas a estudiar no y ahí automáticamente se descartan porque nosotros nunca vamos a invitar a una colaboración a una persona que no está comprometida si no quieren aprender si no quieren estudiar si no quieren trabajar cómo vas a trabajar con esa gente o sea no hay manera entonces no sabes que no sabes sabes que no sabes ahora sabes que sabes y la clave es llegar a la cuarta etapa que es dominas lo que sabes les doy un ejemplo que es el que nos encanta mucho que es cuando tú estás aprendiendo a manejar en los coches automáticos no es tanto pero los estándares que tienen palanca de velocidades en un principio cuando vas a aprender a manejar prácticamente tienes que bajar la mirada a la palanca y ver dónde la acomodas y te desconectas del mundo tratando de meter la velocidad quieres frenar y por qué porque no lo dominas sabes cómo meter la velocidad sabes cómo frenar sabes cómo acelerar sabes que hay que cómo poner las direccionales ya lo sabes pero no lo dominas ya después conforme vas manejándolo y haciéndolo ya puedes hacer metes las velocidades estás volteando espejeando a ver si puedes dar vuelta y aparte te estás maquillando y estás contestándole a tu hijo que está allá atrás estás haciendo múltiples cosas al mismo tiempo pero porque ya dominas ese conocimiento lo mismo pasa con youtube chicas lo mismo ahorita en este momento el conocimiento que ustedes tienen está ahí pero les falta dominarlo poco a poco lo van a ir dominando y cómo lo dominas con la práctica haciendo las cosas por eso les decía yo en un principio de esta colaboración ustedes van a ver verdaderos resultados cuando hagan todo esto que estamos haciendo 100 videos 300 videos 500 videos 1000 videos allí es donde van a ver un impacto impresionante pero si nada más has hecho un video no tenemos que entender que ustedes están pasando por un proceso yo tengo más de una década estudiar el éxito y si una cosa he aprendido es que el 99% de las personas que han logrado el éxito es porque han aprendido a salir adelante a pesar de las adversidades la oportunidad siempre viene mezclada con dificultad siempre nunca van a llegar separadas youtube es una gran oportunidad pero viene mezclada con dificultad viene mezclada con retos viene mezclada con problemas que surgen que quise grabar y la computadora no me sirve grabé y el archivo salió dañado bienvenida al club allí bienvenida al club Hilda es que se puso mal mi hijo yo he tenido que llevar a mi hijo a mi hija a la una de la mañana al hospital teniendo que trabajar y teniendo compromisos y saben que decía el señor Jim Brown y tiene toda la razón del mundo y esto que y esto les va a quedar cada vez más claro chicas el descanso debe de ser una necesidad no una obligación va a haber ocasiones en que puedan irse a descansar a las 10 de la noche pero va a haber ocasiones en que van a tener que descansar hasta que terminen así hacia las 11 las 12 la 1 las 3 me he pasado noches en vela editando un video porque tiene que salir porque está el compromiso esa es la gran diferencia de trabajar con metas esa es la gran diferencia de trabajar con fechas si tú tienes una fecha la fecha se tiene que cumplir y llueve el tren el relampaguee tiene que salir es que se descompuso el laptop perfecto que vas a hacer ponerte a llorar o buscar una solución es buscar una solución porque porque mucha gente dice no no esto no es para mí no no definitivamente ahí muere pum y lo botan y se acabó hasta ahí llegó tu sueño no que vas a hacer lo comentaba Angie la filosofía de la hormiga la filosofía de la hormiga nos enseña mucho sobre que es lo que tenemos que hacer en varios aspectos cuando una hormiga se le presenta un obstáculo una piedra enorme se queda ah caray se queda primero se sorprende y entonces dice a ver que hago la rodeo no puede rodearla se regresa pues la escalo no puede escalarla se regresa pues escavo por debajo no puedo a ver cómo pero la hormiga pasa yo estaba viéndolo otra vez un documental que me quedé impresionado cuando las hormigas llegan a un riachuelo cualquiera diría hasta ahí llegaron pues no resulta ser que empiezan a formar una balsa con sus cuerpos entonces se van agarrando una hormiga con otra una hormiga con otra una hormiga con otra y hacen una balsa y luego ya que está hecha la balsa las demás hormigas se suben encima de la balsa se sueltan y atraviesan el riachuelo es impresionante o sea nada frena a las hormigas siempre se enfocan en la solución y nosotros tenemos que hacer lo mismo problemas va a haber claro y se te va a enfermar el niño no una vez varias en los 5 años que tenemos ya ni yo de trabajar en mi business en naranja verde se nos han enfermado los niños un montón de veces que truen al coche me llama Jan sabes que Lalo no llego a la transmisión en vivo se me acaba de ponchar la llanta no te preocupes yo entro al quite pero la próxima ya estás aquí si no te preocupes y así buscamos la manera o sea esto lo otro aquello encuentras la forma chicas chicas están grabando una receta a la semana nosotros hacemos tres transmisiones en vivo en mi business una transmisión en naranja verde la sección de piensa sano y la receta de naranja verde seis contenidos a la semana ahora yo entiendo que es la primera vez que ustedes establecen como objetivo un video a la semana antes de esta colaboración que estábamos haciendo cuál era su estrategia cuando lo termina lo publico porque nadie me estaba diciendo cuándo exactamente y eso es lo que me trae así ayer decía yo no puede ser dije tengo hasta las nueve así estaba no digo no puede ser no puede ser busqué este teléfono lleno ahorita lo estaba vaciando pero no se vacía o sea sigue y sigue ya quita todas mis aplicaciones meto la tarjetita y no es compatible porque allá estoy grabando con cámara entonces digo ay que hago es donde digo hubiera comprado la computadora la otra vez pero no pude empiezo con el hubiera hubiera y ahorita lo que me trae es de que el compromiso de que ya dijimos una fecha y es el compromiso si no estuviera con el compromiso ay pues sí digo ahí lo dejo y tal vez lo publico hasta la otra semana así vine haciendo desde hace años de que no para la otra para la otra para la otra para la otra es fecha que no y ahorita que dije voy a hacerlo es lo que me traía bien estresada y pasa esto digo pero que entonces es como dice la sal o que onda no 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 ahí no 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 tiene nada que ver que esté salada pero mira Angie aquí que te quede claro todo esto por lo que estás pasando te va a suceder en el primer video ya una vez que encuentres el caminito esto va muy ligado con la filosofía de la hormiga la hormiga una vez que hace el túnel ya no lo tiene que volver a hacer ya lo hizo y sabes otra cosa me costó grabar esto voy a quitarle muchos pedacitos a pesar de que tú nos dijiste van a hacerle así parecía yo peor que nueva con la timidez hablando y dije no la lodo le sigue no no le corta y seguía pero como que si fuera yo primera vez que estoy grabando videos y digo como ellos se dejan fluir yo veo a China también pero no sé si China sí le ha pasado pero a mí ahora sí esta vez me sentí peor que nueva tal vez porque ya nos diste puntos tenemos ya como un plan y si ya lo quieres seguir pero ya cuando lo quiero implementar realmente no me salió hasta para hacer el video para decirles que íbamos a tener colaboración estaba yo súper nerviosa dije pues que traigo y en el otro canal no sé qué me está pasando lo que pasa es que has perdido el ritmo lo que te pasa a ti Angie es exactamente lo que le pasa a un futbolista cuando se lesiona o sea un futbolista trae un ritmo de trabajo está jugando muy bien está jugando excelente y de pronto pum una lesión le acaba de suceder a Giovanni Dos Santos este jugador que ahorita está en América que también es titular en la selección mexicana y resulta ser que lo lesionan le hacen una cortada en la rodilla lo dejan fuera seis semanas esas seis semanas que no va a poder entrenar le van a romper el ritmo entonces le va a costar trabajo volver a agarrar el ritmo en el caso tuyo tengo entendido que tienes un descanso de varios años sí entonces sí prácticamente es como volver a empezar leí un comentario dice qué chiste están haciendo lo mismo tus hermanas y tú qué chiste si supieran qué chiste o sea ando a pensar que nada más vamos a hacer esto y no es mucho atrás de cosas fíjate lo planeamos desde julio pareciera que tú ibas a salir de maravilla y no y yo digo no tengo que ahorita estoy haciendo digo tengo que grabar entonces mucho mucho antes y tú bien nos lo dijiste que teníamos que tener ya todo antes sí pero yo sabía que iban a chocar con pared es parte de en serio cómo nos dice ya lo sabía ya lo sabía pero es que miren yo les comentaba en los mensajes que les mandé entre semana nosotros venimos del multinivel la idea original de b business era crear una comunidad enfocada a lo que es construir redes de mercadeo para las compañías de multinivel esa era la idea original de b business sin embargo nos dimos cuenta del gran potencial que ofrece youtube y las redes sociales para hacer algo más extraordinario que el multinivel para qué quieres una red de gente limitada una compañía si puedes crear tu propia comunidad donde tú tienes la libertad de ofrecer producto que se te pegue a la gana ahí fue donde evolucionó esto entonces muchísimas estrategias que implementamos en b business y en naranja verde y que estamos implementando en esta colaboración con ustedes son del multinivel y si algo aprendimos en el multinivel es que cuando la gente va empezando a implementar ya una estrategia de trabajo con una planeación estratégica como lo decíamos el día de ayer en la transmisión en vivo cuando ya tienes una planeación cuando ya tienes un plan de trabajo cuando ya tienes definidos metas objetivos es normal que la gente que nunca lo ha hecho así choca con pared es normal de hecho de hecho nos han enseñado que lo que tú tienes que tener a la mano son vendas alcohol para ayudarlos apoyarlos y no te preocupes ánimo adelante esto es normal no te vas a caer una vez te vas a caer mil veces en lugar de darte un regaño sabes que aquí está una caja de vendas aquí está una caja de pomada para los golpes ¿por qué? porque vete acostumbrando así es como va a ser este camino el viaje el éxito es un viaje muy complicado porque hay muchas caídas muchísimas muchos tropiezos lo importante de trabajar en colaboración es esto que estamos haciendo en este momento que no estás sola porque si tú estuvieras sola Angie yo te aseguro que si no tuvieras tú el compromiso de que hoy nos íbamos a ver ahorita a las 10 de la mañana estarías casi casi por tirar la toalla sí pues ayer la verdad eran las 9 de la noche yo ya no aguantaba esto y todavía traigo aquí dolor pero siento que ese es el estrés que traté y me desilusioné yo misma o sea yo y dije ya para qué le hago ni tal tonto yo veía a mi hijo que ya tenía sueño fui y dije me voy a dormir porque ya no aguantaba la cabeza ya hoy me levanto digo tengo que estar estaba aquí si no tuviera la fecha y el compromiso no lo hago lo dejo hasta cuando ya pueda hasta que compre la computadora exactamente mira lo mismo pasó con Hilda que también tuvo contratiempos también se le presentaron retos y sin embargo ya ella encontró la solución y sacó el primer video en el caso tuyo estás en ello estás en el proceso a ver vacío este celular a ver hago esto o a ver hijo cómo me ayuda pero esto tiene que salir lo importante es que se enfoquen en la solución no en el problema ya y ahorita olvídense de las 15 recetas enfóquense en una por ejemplo miren les voy a compartir la pantalla estaba revisando ayer el video de Hilda el que ya subió que lo subió precisamente el día de ayer algunos comentarios Hilda son críticas constructivas como bien dijiste tú recordemos que aquí el objetivo no es atacar el objetivo es aprender ese es el objetivo wow qué diferencia verdad qué diferencia cuando tienes alguien con quien platicar cuando tienes alguien con quien conversar de todo lo que se está pasando de todo lo que estás viviendo definitivamente esa es una parte importantísima de las colaboraciones lo curioso es que la gran mayoría de la gente se queda exclusivamente con el tema de que vamos a hacer un video y asunto arreglado no no es nada más eso las colaboraciones las colaboraciones son muchísimo más cosas les recordamos que este es solamente un adelanto del episodio 21 de la YouTube SoBaddle Guys si deseas ver el episodio completo únete únete a la comunidad de vivines en Patreon para que tengas acceso al episodio completo les recordamos que el episodio se divide en dos partes la primera parte la compartimos con todos los miembros de la comunidad de vivines en YouTube y la segunda parte de manera exclusiva con los miembros de la comunidad de vivines en Patreon así es que si deseas ver el episodio completo lo único que tienes que hacer es unir a la comunidad de vivines en Patreon muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y nos vemos en la próxima hasta luego B.B.Sus ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!